Mina Bonino es mucho más que la esposa de un futbolista. Es una exitosa periodista, una influencer en redes sociales y una madre dedicada. Su presencia en las redes sociales ha crecido exponencialmente, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, inspirando a miles de seguidores. También es la pareja de la estrella del Real Madrid, Fede Valverde. Su relación ha sido objeto de interés tanto para los medios de comunicación como para los aficionados al fútbol. Su relación la ha puesto en el centro de atención, pero es una mujer admirable por derecho propio. Mina ha demostrado ser una profesional dedicada y apasionada por su trabajo, ganándose el respeto de sus colegas y del público. Este ensayo profundizará en la vida de Mina Bonino, su carrera, su familia y las controversias recientes que la han rodeado. A lo largo de su carrera, Mina ha enfrentado desafíos y ha superado obstáculos, demostrando su resiliencia y determinación. Exploraremos su impacto en la vida y carrera de Valverde, así como su propia voz única en el mundo del fútbol. Mina no solo apoya a su pareja en su carrera deportiva, sino que también ha encontrado su propio lugar en el mundo del deporte, aportando su perspectiva y conocimientos. Mina Bonino comenzó su carrera en el periodismo con una pasión por contar historias y una habilidad innata para conectar con su audiencia. Su trabajo en la televisión y en otros medios ha sido reconocido por su calidad y profundidad, abordando temas de interés social y deportivo. Además de su trabajo en los medios, Mina es una ávida lectora y escritora. Ha contribuido con artículos y ensayos en diversas publicaciones, compartiendo su visión y experiencias personales. Su capacidad para comunicar de manera efectiva y empática la ha convertido en una figura influyente en el periodismo contemporáneo. La relación de Mina con Fede Valverde ha sido una fuente de fortaleza y apoyo mutuo. Juntos han navegado por las presiones y expectativas del mundo del deporte y la vida pública, manteniendo una relación sólida y amorosa. Su historia es un testimonio de la importancia del apoyo y la comprensión en una relación. Mina también es conocida por su activismo y su compromiso con causas sociales. Ha utilizado su plataforma para abogar por la igualdad de género, los derechos humanos y otras cuestiones importantes. Su voz ha resonado en diversas campañas y movimientos, demostrando su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor. En su vida personal, Mina es una madre cariñosa y dedicada. A pesar de sus múltiples responsabilidades profesionales, siempre encuentra tiempo para su familia, demostrando que es posible equilibrar una carrera exitosa con una vida familiar plena y satisfactoria. En resumen, Mina Bonino es una mujer multifacética que ha logrado destacarse en diversos ámbitos. Su carrera en el periodismo, su influencia en las redes sociales, su activismo y su vida familiar son testimonio de su versatilidad y compromiso. A medida que continuamos explorando su vida y logros, queda claro que Mina Bonino es una figura inspiradora y un modelo a seguir para muchos. Nacida y criada en Argentina, Mina Bonino es una latina orgullosa. Desde pequeña, Mina siempre mostró una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Sus padres, ambos trabajadores dedicados, la apoyaron en cada paso de su camino, inculcándole valores de perseverancia y pasión. Su pasión por el periodismo surgió desde temprana edad. A menudo, se la podía encontrar con un libro en la mano, devorando historias y noticias. En su adolescencia, comenzó a escribir en su propio diario, documentando sus pensamientos y observaciones sobre la vida cotidiana en Buenos Aires. También desarrolló un interés por la fotografía, capturando momentos significativos con su cámara. Estudió periodismo en Argentina, perfeccionando sus habilidades y desarrollando una mente aguda. Durante sus años universitarios, Mina se destacó no solo por su dedicación académica, sino también por su capacidad para contar historias de manera impactante. Participó en varios proyectos de investigación y colaboró con medios locales, ganando experiencia y reconocimiento en el campo. Fue esta trayectoria profesional la que finalmente la llevó a España y al camino de Fede Valverde. Decidida a expandir sus horizontes, Mina aceptó una oferta de trabajo en un prestigioso medio de comunicación en Madrid. La mudanza no fue fácil, pero su determinación y amor por el periodismo la impulsaron a seguir adelante. Su encuentro fue una historia de amor moderna que surgió a través del mundo de las redes sociales. En medio de su ajetreada vida profesional, Mina encontró tiempo para conectarse con personas de todo el mundo a través de las redes sociales. Fue en una de estas plataformas donde conoció a Fede Valverde, un talentoso futbolista uruguayo. A pesar de sus diferentes orígenes y la distancia entre ellos, se formó una conexión. Las largas conversaciones a través de videollamadas y mensajes de texto les permitieron conocerse profundamente. Compartieron sus sueños, aspiraciones y desafíos, creando un vínculo que trascendía las barreras geográficas. Este encuentro casual se convirtió en una relación que cambiaría sus vidas. Con el tiempo, Mina y Fede decidieron dar el siguiente paso y se encontraron en persona. Su amor floreció y juntos se enfrentaron los desafíos de una relación a larga distancia. Eventualmente, Mina se mudó a España para estar más cerca de Fede y juntos comenzaron una nueva etapa en sus vidas, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras y construyendo un futuro juntos. La carrera de Mina comenzó en los medios de comunicación tradicionales. Trabajó como periodista, cubriendo una variedad de temas. Su inteligencia y carisma se tradujeron perfectamente a la pantalla y pronto se encontró frente a las cámaras. Hoy en día, es una influencer exitosa, con una gran cantidad de seguidores en plataformas como Instagram. Se conecta con su audiencia a través de contenido honesto y cercano, compartiendo destellos de su vida como madre, pareja y mujer fuerte e independiente. La relación de Mina y Fede se profundizó rápidamente. Dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, un niño llamado Benicio, consolidando su vínculo. Sin embargo, su historia de amor no es un cuento de hadas sin desafíos. Navegan las presiones de la fama, el escrutinio público y las exigencias de sus respectivas carreras. A pesar de todo, el amor que se tienen y a su hijo es evidente. Mina a menudo comparte anécdotas conmovedoras de su vida familiar, mostrando la dedicación de Fede como padre. Unos eventos recientes empujaron a Mina al centro de una tormenta en las redes sociales. Una publicación en su cuenta personal generó controversia, provocando un debate sobre el papel de las parejas en el mundo del fútbol profesional. Sus palabras, que pretendían ser humorísticas, fueron malinterpretadas por algunos, lo que generó reacciones negativas y críticas. La situación se intensificó, llamando la atención de los fanáticos, los medios de comunicación e incluso del propio entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. La controversia en torno a la publicación de Mina en las redes sociales no pasó desapercibida. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral, generando una ola de reacciones tanto de los aficionados como de los críticos. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos apoyando a Mina y otros criticándola duramente. La situación se volvió tan intensa que no solo los seguidores del fútbol, sino también los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia extensamente. La controversia llegó a los niveles más altos del Real Madrid. Los directivos del club se reunieron de emergencia para discutir cómo manejar la situación. La preocupación era evidente, no solo se trataba de la imagen del club, sino también del impacto en la moral del equipo. Las decisiones que se tomaran en esa reunión serían cruciales para el futuro inmediato del equipo. Carlo Ancelotti, el entrenador del equipo, abordó la situación públicamente en una conferencia de prensa convocada de manera urgente. Con su vasta experiencia y su habilidad para manejar situaciones de alta presión, Ancelotti sabía que sus palabras serían clave para calmar los ánimos. Frente a una sala llena de periodistas, el entrenador se mostró sereno y seguro. Calmando la tensión con su diplomacia característica, Ancelotti comenzó su intervención reconociendo la gravedad de la situación. Habló con claridad y sin rodeos, pero siempre manteniendo un tono conciliador. Su objetivo era claro, desactivar la bomba mediática y proteger la cohesión del equipo. Reconoció la perspectiva de Mina, señalando que todos tienen derecho a expresar sus opiniones, pero también subrayó la importancia de hacerlo de manera responsable. Ancelotti mostró empatía hacia Mina, entendiendo que las emociones pueden jugar un papel importante en momentos de tensión. Sin embargo, también dejó claro que el respeto y la unidad son fundamentales en un equipo. Al tiempo que enfatizó la importancia de la unidad dentro del equipo, Ancelotti se convirtió en un equipo de